El Programa de Investigación y Proyección Social en Leche de la Universidad Nacional Agraria La Molina realizó el Simposio Internacional Avances en Producción Lechera 2012, congregando a gran cantidad de productores, profesionales y estudiantes del sector ganadero lechero de nuestro país el pasado 28 de junio en las instalaciones de la mencionada universidad. Las palabras de bienvenida e inauguración del evento estuvieron a cargo del Magíster José Almeida, jefe del Programa de Investigación y Proyección Social en Leche, quien dio paso a la ronda de conferencias. Que el día de hoy sea un día muy provechoso para ustedes, principalmente para los ganaderos, y que concluyamos de manera satisfactoria y que todos los que asistan a este evento puedan aplicar los conocimientos que hoy día se les va a dar a ustedes. El doctor Michel Watius realizó la primera ponencia de la jornada, denominada Optimización para Producir Silaje de Calidad. La exposición fue comentada por el ingeniero Enrique Morales, quien además detalló algunos puntos de acuerdo a la práctica diaria en campo. Posteriormente, el doctor Watius compartió con los asistentes otro tema referido al uso de la medición de la uria en leche para evaluar el estado nutricional en vacunas. Valor económico de la preñez y costo de su pérdida en atos lecheros fue la charla expuesta por el doctor Víctor Cabrera, quien dio a conocer un nuevo sistema creado para reconocer los valores económicos en una granja de ganado lechero. El médico veterinario Roberto Evaristo, de la Universidad Cayetano Heredia, fue invitado a complementar esta presentación en base a su experiencia. Los descansos de la charla sirvieron como oportunidad para que los participantes pudieran visitar la exposición instalada en ambientes cercanos al auditorio, donde destacadas empresas como Agrobet Market, Primo, Cusa, Universidad Agraria, Batilana, Biomón, Drogabet, Gloria y Weysur, tuvieron un stand desde el que brindaron información y asesoría a los visitantes sobre los productos y servicios que ofrecen al sector ganadero. Una nueva exposición estuvo a cargo del doctor Diego González, cuya ponencia titulada Avances sobre la Utilización de DDGS en Alimentación de Vacunos de Alta Producción, explicó las variables que deben ser tomadas en cuenta para evaluar la calidad del DDGS. Asimismo, el doctor Antonio García presentó ante el auditorio el tema Prevención de Acidosis en Vacas de Alta Producción, en la que detalló las estrategias preventivas a tener en cuenta para evitar la aparición de la enfermedad en nuestros atos. Para finalizar la jornada técnica, se realizó una mesa redonda cuyo tema fue los problemas reproductivos en atos lecheros de alta producción. En ella, profesionales con experiencia en diversas zonas del país compartieron los conocimientos adquiridos en la práctica diaria. Gracias por ver el video.